Mi nombre es Florencia Ledesma, soy de Tucumgato, soy miembro de la UST. Básicamente lo que estamos haciendo hoy acá es lo que es la cosecha de la melezca de la finca. La melezca es la última parte de la cosecha que es cuando se extrae lo último que queda de la uva, lo que han dejado los cosechadores o a su efecto la máquina cosechadora. Esa uva que queda es la que generalmente se utiliza para la producción de vino familiar o artesanal o vino casero. Esta oportunidad surgió porque yo vivo en la finca y porque pedí el permiso a mi papá que es el encargado de la finca para poder realizarla a la cosecha, porque no muchas veces se deja. Y además porque es muy raro los lugares que te permitan entrar y también es esto de que necesitan sacar lo que queda tanto en las viñas como en los parrales, porque después eso se saca y se desperdicia. El de nosotros es un trabajo como más costoso por el hecho de que no hay tanto, no queda tanto del fruto en ninguno de los dos lugares, ni en los parrales ni en las viñas. Por eso es como un trabajo más exhaustivo el que nosotros realizamos para poder encontrar algún fruto. Bueno, la prensada es bastante sencillo, en realidad es un proceso muy elemental, simplemente hay que exprimir al máximo el orujo para sacar el mayor líquido posible de ese orujo y luego eso se desecha y lo que queda es lo que empieza a ser el vino en sí, el vino propiamente dicho. El mosto es básicamente el jugo que va a ser el vino y el orujo, que es lo que se desecha, para el vino no tiene ningún otro tipo de, no tiene ningún uso. Nosotros por ahí lo utilizamos para el compost o para otras labores que no tienen que ver con la elaboración del vino. Bueno, después de la etapa de la prensada lo que queda son básicamente los análisis del vino, es decir, tratar de hacer un seguimiento de ese vino para que se mantenga fenológicamente en condiciones, es decir, para que no se enferme, para que no tenga residuos que lo terminen arruinando al vino. Es decir, hay que cuidarlo. Después vienen otros procesos de fermentación, entonces ese es el proceso de la fermentación, el cuidado del vino, los análisis y los trasiegos. Los trasiegos es básicamente lo que viene después de la prensada, que es decir, seguir purificándolo al vino, es decir, sacarle la borra, ahí sacándole la borra, depurándolo para que el vino quede con la mayor cantidad de líquido y la menor cantidad de sólido a la hora de fraccionar. Generalmente lo que hacemos es parte de la producción de ese vino es para el autoconsumo y también para la comercialización. Nosotros lo comercializamos de diversas maneras. A veces a través de los canales de la organización, los canales de comercialización de la organización, el boca en boca también, los vecinos, los amigos, y también la idea es ir desarrollando circuitos de comercialización que vayan creciendo a través de otros programas, como por ejemplo a través de INTA, a través de PROHUERTA. Nosotros estamos, algunos de nuestros compañeros, trabajando en proyectos, en esos que son proyectos paralelos y que de alguna manera intentan fortalecer la comercialización y la producción también del vino. ¡Gracias!